Todas estas luces que me están cegando Puedo ver la muerte que me está acechando Todas esas luces que me están cegando Puedo ver la muerte que me está acechando Presión en el cuerpo que me está matando Y buscando una salida porque ya no aguanto Todas esas luces que me están cegando Puedo ver la muerte que me está acechando Presión en el cuerpo que me está matando Y buscando una salida porque ya no aguanto Días en los parques con los litros a cueta Como nos gustaba vernos a todas las cejas Que no teníamos de nada pero estaba la pena Siempre acompañando, buscando condena Lo queríamos todo No sabíamos cómo Mira que lo dije Cuida tus cicatrices Este silencio me ahoga Me persigue y yo quiero estar sola Este silencio me ahoga Me persigue y yo quiero estar sola Este silencio me arranca Mi fuerza del pecho creo que me desangra Todas estas luces que me están cegando Puedo ver la muerte que me está acechando Todas esas luces que me están cegando Puedo ver la muerte que me está acechando Presión en el cuerpo que me está matando Y buscando una salida porque ya no aguanto Todas esas luces que me están cegando Puedo ver la muerte que me está acechando Presión en el cuerpo que me está matando Y buscando una salida porque ya no aguanto Todas esas luces que me están cegando Puedo ver la muerte que me está acechando Presión en el cuerpo que me está matando Y buscando una salida porque ya no aguanto Todas esas luces que me están cegando 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 Gracias.